Para cuando dejes de creer Para cuando no veas más el sol Como inspiración para vivir Te regalo una canción Para que ya no te sientas mal Y hay en tus problemas solución Y no estés dormido en el ayer Te regalo una canción Te regalo una canción Y ves que no hace falta gran voz Para curar, para crecer Y para hacer feliz tu corazón Te regalo una canción Y ves que todo puede brillar Y con tus ojos lo que veas Podrás transformar Te regalo una canción Hoy yo Te regalo una canción Te regalo una canción Hoy yo Te regalo mi canción Para que intentes ver más allá Para que quieras crecer Y no solo sobrevivir Y no solo sobrevivir Te regalo una canción Para abrir caminos Para abrir caminos Para abrir caminos Y avanzar Y aprender de lo que quedó atrás Para salir Para llegar Y no solo sobrevivir Hoy yo Te regalo una canción Y no solo sobrevivir Te regalo una canción Te regalo una canción Te regalo una canción Hoy yo Te regalo mi canción Gracias por ver el video.